Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche, los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Vienen North Carolina y Sur Carolina, un chingo de tocar por todo Estados Unidos, bendito sea mi Dios, que los dueños del lugar nos están hablando, estoy agradecido con ellos. ¿Sí o no, tía Kari? Sí. Sí, es verdad. A ver, vamos a poner a la tía Kari que hable un ratito aquí. No, usted es el mero mero. Tú, órale, feliz. Vale, todos. Dile. Bien, saluditos a todos los padres. Y si no les gusta, dile. ¡José! Háblales ahí. ¿Por qué me pongo nervios? Dile, la tía Kari soy yo y para que sepan y nomás hay una. Soy la mera tía Kari. Dile, si estoy chula, diles. ¡Ay, José! A usted que se lo ponen. Dile, 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 estoy chula, dile. Dile, dile, si no les gusta, mira, 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 con sombrero, con sombrero, con sombrero. Eh, ya lo quitaron. ¿Qué lo ponen? No sé, yo no sé cómo es eso. O sea, dile, si no les gusta este mes. Dile, si no les gusta este mes. Dile, si las rosas es dinero, dice Brian Padilla. ¿La neta? Mira, más rosas, ¿qué es dinero, dicen? Nah, no creo eso. ¿Qué acumula? Son como, no sé cuántos centavos de cada. José Ángel, saluditos, gracias para en todo, por tanta estrella. Ahí a Papi, Patito 86 también, saluditos a Mayra Ramos también, a SLP.Víctor. Ah, están apoyando un chingo, la neta. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados, y recuerden que ustedes y nosotros somos, Asadón de Palo. ¡Suscríbete al canal!